Sobre todo, en principio, la comodidad de llevar tú tu ritmo, de poderte planificar tú tu estudio y además lo bueno, sobre todo, es que el maestro está detrás de ti. O sea, que no es que tú te planifiques y te sientes en el sofá y ya me iré con calma. O sea, que está un poco el toma y daca de tener la posibilidad de ir a tu ritmo, pero sin acomodarte demasiado. La verdad es que ha sido una sensación maravillosa. Los músicos han respondido genial y espero que el veredicto pueda ir adelante favorablemente. Que adelante, que merece la pena, es estudiar música en estado puro y de verdad. No es basarse en ejercicios técnicos y rollos que se nos escapan a veces, sino en vivir la música dentro y poderla comunicar a los músicos.